Séntemo'nos un rato en este bar A conversar serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos rescatar Hagamos un balance en el pasado Como socios arruinados sin rencor Hablemos sin culparnos a los dos Porque al final salvamos lo mejor Ha pasado solo un año Y el adiós abrió su herida Un año, un año más, un año gris Que nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo la visión de la caída La sombra del ayer no se volvió Vino a mi lado a luchar Y no ves que estoy gritando sin querer 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 Un año nada más, un año gris, en nuestro hoy, duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. Lentamente fue creciendo la visión de la caída y no atinamos a luchar. Mi corazón se abrió de par a par. Mi corazón se abrió de par. Mi corazón se abrió de par. Mi corazón se abrió de par. Gracias.